...teras el enorme éxito de las dos ediciones pasadas... ...la localidad volverá a acoger el próximo 2 de abril, domingo... ...el Festival Cultural de la Primavera Gines Tiene Swim... ...en esta ocasión traerá al municipio directamente desde Nueva York... ...a Tamar Korn, una de las mejores voces del jazz actual... ...en esta ocasión el festival se traslada... ...hasta el Parque Teniente Guillermo Antúnez Mellado... ...situado en la calle Antonio de Nebrija... ...un lugar ideal para disfrutar de una agradable jornada al aire libre... ...con la mejor música y un ambiente para todos los públicos. Considerada como una de las mejores vocalistas de jazz de Nueva York en 2016... ...Tamara Korn cuenta con una sorprendente capacidad de improvisación... ...y una gran cantidad de recursos vocales... ...lo que la ha convertido en una auténtica cantante de culto... ...en la Gran Manzana. La suya es una de las más frescas y llamativas voces de la escena actual... ...con la que rinde homenaje al jazz primigenio... ...el sonido de New Orleans y otros estilos tradicionales... ...como el Western Swing o el Blue Grass. Tras pasar por escenarios de Estados Unidos... ...Escandinavia, Lituania, China, Israel, el Caribe y la India... ...entre otros lugares del mundo... ...este importante artista llega ahora a Gines... ...donde estará acompañada por Acornucopia... ...una formación integrada por otros músicos de gran prestigio... ...como Jared Dengel, Jen Hod, Rod Edwards, Julie Admi y Marty Elias... ...un quinteto de lujo... ...que será el acompañamiento perfecto para una de las mejores voces... ...de nuestros tiempos y de aquellos otros. Gines tiene Swing bien organizado por la Delegación de Cultura... ...del Ayuntamiento en una propuesta cultural... ...en la que los asistentes podrán disfrutar también... ...de una muestra de cine a cargo de Sevilla Swing Dance... ...además se contará con un completo servicio de Ambigú... ...a cargo de la Asociación San Ginés... ...con degustación de paella incluida. El evento que comenzará a las 12 y media de la mañana con acceso libre... ...será además el cierre del Festival Sevilla Swing... ...que organiza la Asociación Musical y Cultural Crazy People... ...junto a otras entidades... ...y que desde 2013 logra convertir a la ciudad hispalense... ...cada año en cita obligada para los amantes del jazz.